Hola mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes, que sus cosas estén saliendo como ustedes lo desean y si no es así, bueno, ya saldrá, sigan hacia adelante. Yo estoy feliz porque hoy logré ir al gimnasio, he estado constante con el ejercicio, es muy importante para mí y es una lucha de toda mi vida, es impresionante. Yo creo que ya no sé cuántas veces habré hablado de esto en el podcast, porque es una cosa que además el ejercicio es tan importante para, no solo para la salud, sino que realmente te, es como que te aclara la mente, es impresionante y sin embargo, a pesar de los beneficios increíbles que trae por todos lados, uno lo deja de hacer o simplemente no haces absolutamente nada de ejercicio, como me ha pasado en muchos momentos de mi vida, porque yo siempre el ejercicio lo he agarrado por fiebres. Yo recuerdo que además yo tenía una, un trauma como de la adolescencia y es que yo era un adolescente muy débil físicamente, o sea, yo recuerdo tener, qué sé yo, 15 años y que habían como unas barras en el colegio y, ¿sabes? Estos carajitos que se suben a las barras de 15 años y hacen que si 15 barras que uno dice, pero ¿dónde tiene tanta fuerza ese carajito? Y yo iba a intentar, no podía hacer ni una, ¿sabes? Me quedaba con mi, me iba para abajo así completico y me daba pena, porque además cuando uno tiene esa edad, no quieres ir a un parque a hacer barras para que todo el mundo vea que no tienes fuerza, o sea, es como que te importa mucho el que dirán, ya después te sabe a culo y vas para el parque y no te importa y entrenas y ya. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de hacer barras y así, justamente porque me quedó ese trauma y tuve como esta decisión de, bueno, voy a empezar a hacer barras para poder, a lo que sea, hacer un mínimo de cada tipo de barra que hay y no estar dando pena, ¿no? Igualito con las flexiones y así. Y siempre llegan momentos que puedo hacer muchas y cuando llego que puedo hacer muchas digo, ah, ya me siento bien, me siento fuerte, me siento sano, déjame no hacer ejercicio por un año. Entonces, es como un círculo vicioso que no termina nunca para mí. Entonces, bueno, pero ahorita estoy en una de las etapas de fiebre de ejercicio y estoy gozando, la verdad. Y siempre me impresiona que no va nadie al gimnasio. Yo vivo en un edificio muy grande y muy poca gente siempre en el gimnasio. O sea, hora pico hay, qué sé yo, seis personas puede ser. Y me llama la atención porque además hay como muchas cosas, ejercicio así por la zona. Hay otro gimnasio como en la planta baja de uno de los edificios que está cerca, que es un lugar como que tengo entendido que es como puro glúteo. O sea, es como que tú ves que va pura jeva y como que la vaina es puro glúteo. O sea, como puro ejercicio glúteo, vaina la barra está que se jala así, se empuja para adelante así. El otro, el squat así, bien para glúteo. Todo súper glúteo, ¿no? Y abrieron otra vaina también que es como una cuestión de estas vainas nuevas que le ponen a la gente como una braga así como de neopreno, así como de buzo y les dan como una corriente mientras hacen como... No estoy inventando, pero siento que es algo así. Como de la misma familia de estos que salen unos videos que me han salido en Instagram que son como unas señoras colgadas de unas cuerdas y como que... Como unas ligas. Entonces ellas corren y saltan y la liga las hace regresar para atrás que igual siento que es movimiento y se deben mamar pero es como también como un ejercicio de esos que son como... Se ven como medio incoherentes. En fin, el punto es que ojalá estén haciendo ejercicio también y si no están haciendo, empieces. O sea, es un buen momento para empezar hoy mismo. Y que no, pero es que son las 3 de la mañana estoy escuchándote borracho mientras me regreso en un taxi. A hoy mismo. Hoy mismo. Miren, antes de arrancar con la primera noticia, el primer tema, les quería comentar rápidamente dónde me voy a estar presentando. Este show, este show, este episodio del podcast sale el viernes, entonces ya me presenté en New York. La función estuvo agotada. El show espero que haya estado increíble. Y voy a estar este 25 de abril en Chicago. Así que si tienen gente allá, amigos, familia, díganles que voy. 25 de abril. El 26 de abril es la función de noches en Miami. 27 de abril, noche en Orlando. Y el 17 de mayo, noches en Miami. Luego voy a estar en Puerto Rico, el 4 de mayo. Voy a estar en Seattle el 14 de mayo. Y luego en Europa, Amsterdam, Dublín, Londres, Múnich, Berlín, Zúrico, Porto, Lisboa, Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo, Coruña y después Latinoamérica, Quito, Guayaquil, Panamá, Santo Domingo, Concepción, Santiago, Montevideo, Buenos Aires, La Plata y Lima. Todo esto disponible ya mismo en ledvarela.com. ¿Qué les iba a contar? Ah, bueno, lo primero que estuve leyendo que fue la primera noticia que me gustó es esta del primer paciente humano en recibir un implante cerebral Neuralink. Lo utilizó para permanecer despierto toda la noche jugando Civilization VI. Entonces, ¿qué pasó? Neuralink es una de estas empresas de Elon Musk. Saben que él tiene Tesla, tiene la cuestión de los cohetes SpaceX. ¿Qué más tiene? Tiene esto Neuralink. Creo que tiene una cosa de inteligencia artificial. Tiene Twitter. Bueno, tiene muchas cosas. Elon Musk, la verdad. Bueno, es impresionante cómo él se ha convertido no solo en un magnate que lo es, que siempre está ahí. Siempre que me toca leer para el podcast, me sale en la noticia que el francés este, Bernard Tal, ya es ahorita el más rico. Pasó a Elon Musk al día siguiente. Elon Musk pasó al francés al otro día. Jeff Bezos pasó al francés y a Elon Musk. Jeff Bezos compró una casa en, ¿cómo se llama? Indian Creek, que es donde viven todos los multimillonarios aquí en Miami. Una casa de 90 millones de dólares, ¿no? Qué locura. Sabroso, sabroso Elon Musk. Elon Musk, Jeff Bezos. Entonces, Neuralink es esta empresa de Elon Musk que te ponen el chip, el famoso chip. Entonces, la gente dice, ah, pero ¿para qué sirve ese chip? ¿Qué haces con ese chip? ¿Te lo metes y ves cuál es el nivel de poder de tus enemigos? No. El chip, lo que hace a nivel técnico, o sea, a nivel práctico, es como muy sencillo y es que permite que la persona pueda usar una computadora. Esa es como una de las aplicaciones básicas. Me imagino que hace otras cosas, ¿no? Pero la principal es que es para personas que sufren de parálisis completa, como este personaje, este señor que estuvo jugando Civilization VI, del cuello para abajo, parálisis completa. Entonces, le meten el chip y la persona ve el monitor y sabe con los ojos, así con la mente, mueve el cursor y da clic y doble clic y toda vaina. No sé si pueden hacer control, alt, suprimir. No sé cómo, si lo podrán hacer, si el chip tendrá esa capacidad, pero estaría interesante saberlo. Y entonces, bueno, este fue el primer paciente que se, que se, se, sí, se, se, se puso a la orden para que le pusieran el famoso chip. Me recordó a aquellas épocas de COVID cuando, ¿se acuerdan? Cuando la gente, que había gente que pensaba que la vacuna era un chip y que no te pongas eso, que eso es un chip. LED, cuidado, eso es un chip. Y uno dice, coño, pero ese chip es bien chiquito primero, o sea, que no, pero existe la nanotecnología. Ok, entonces sí, es un chip. Qué angustia vivir así. Siento que lo más triste de ser conspiranoico es todas esas angustias, ¿no? De, ay, que eso es un chip, que ten cuidado, que entonces te van a poner una vacuna, entonces eso no es una vacuna. O sea, es todo un conflicto infinito con la realidad. Hay mucha gente que escucha el podcast que es muy conspiranoica y gente que me sigue a mí porque a mí me escriben muchos mensajes directos compartiéndome teorías conspirativas que todas me parecen interesantes porque las teorías conspirativas son como un chisme sobrenatural, algo así. Es como una cosa que te genera, te toca las mismas fibras que te toca el chisme, que es como que, ah, pero cuéntame, quiero saber cómo es esa locura. Y, pero muchas veces, bueno, tú sabes que es mentira, o sea, están los terraplanistas que evidentemente, yo lo decía el otro día, que es muy loco como si tú eres terraplanista, ¿no? Es decir, que tú crees que la tierra es como una bandeja o como un plato y tú agarras un crucero, un Norwegian o uno de estos de los cruceros que salen aquí en Miami y el crucero se le dañan unos instrumentos y sigue largo y se va para el borde y cae para abajo para el universo. Y te jodiste. Entonces, no se supo más de ti, ¿no? Si tú piensas eso, todo el planeta te considera básicamente un loco. Pero, de nuevo, si tú crees que hay un señor en una nube que decide todo lo que pasa, eso es normal y eso lo cree un gentío. Entonces, como que, ¿cuál es el medidor realmente? Eso es como un punto para analizar de lo que es locura y lo que no, ¿no? Este, pero bueno, en fin. Este, a este tipo le pusieron el chip. Él dice que él empezó como que jugando ajedrez, como que, claro, me imagino que se estaría acostumbrando al manejo del cursor, ¿no? Y a todo esto, este click, tal. Entonces, también, coño, puede finalmente el tipo, pues él dice que él tenía un amigo que lo ayudaba con el tema de la computadora. Entonces, es que él es fanático de este juego Civilization y entonces el amigo jugaba por él. O sea, él le decía, ajá, mueve el tanque. No, no ahí, para arriba. Ajá, hacia Londres, hacia Londres, mueve el tanque. Ahí, eso, ok. Ahorita, el barco, sí. No, déjalo ahí. No, ataca a los vikingos, coño. Entonces, dice que, como es un juego muy largo, Civilization, dice que no podía jugar bien porque, claro, el pana, me imagino que es un amigo de él de toda la vida que le dice, coño, John, no sé cómo se llama esta persona, si quieres descargarla con un videojuego, yo te lo juego ahí, yo te muevo el mouse para que las descargue. Entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado Civilization. Ahí mismo el amigo que, ver, una huevona, pues la partida. Tú te lanzas una partida cortica de Civilization, son como 18 horas. O sea, es un juego largo con 7 bolas. Yo no sé realmente cómo eran, creo que Civilization tenía como unas campañas, yo siempre jugaba el que era como un mundo, como un mapa libre, por así decirlo, que tú elegías si peleabas contra 8 civilizaciones o 16, creo que era, y tú elegías cuál era tu civilización y, bueno, te ponían tu vaina, tu pieza con la que tú arrancabas, que es como un, ¿cómo se llama eso? Era, iba a decir un nómada, pero no sé cómo es el, el, la figurita, pues, la que funda la ciudad, que no recuerdo ahorita el nombre. Te daban eso y que si un viking, un bicho con un hacha, y ahí empezabas a recorrer el mapa. Yo era muy fan de ese juego, pero muy, 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 muy fan. Y, de hecho, hace no mucho, puede ser hace un año, cuando digo no mucho, puede ser un año, dos años, lo, lo instalé en la computadora y ya, coño, lo que pasa es que es triste cuando pasan esas cosas que tú dices, coño, el juego me sigue gustando igual que antes, pero ya yo simplemente no tengo 12 horas para jugar este juego, no, no, no puedo, necesito jugar una vaina que sea más rápida. Y, igual yo creo que el tiempo como que, para yo sentirme satisfecho de que la descargué jugando, necesito jugar como dos horas. Ese es como el tiempo que yo puedo decir, me siento satisfecho, ya la descargué. Y también hay un punto en el que ya más de cierto tiempo me siento mal, no puedo. O sea, incluso tiene mucho que ver la familia y que cuando uno tiene una bebé es como que, o sea, sabes que cuando tú estás jugando es porque tu pareja está atendiendo a la bebé y lo está haciendo para que tú también la descargues y tiene que haber ahí como esa, hay como una relación ahí de... Sí, que no siento que sea como un sacrificio sino hay una ayuda para que tú puedas tener ese momento de esparcimiento. Entonces, coño, no te has lanzado una partida de 9 horas de Civilization 6 motivo de divorcio de una. Y a mí ese juego me encantaba y recuerdo que lo podía jugar así madrugunazo entero y seguía en la mañana y me acostaba a dormir uno de la mañana y me paraba y seguía jugando la partida. Me fascinaba, me fascinaba. Y no sé por qué. Siento además que es un juego que visualmente es ladilla y es como un juego muy, muy lento y siento que le gusta a gente como con mucha paciencia. Por eso a mí me gustaba tanto el videojuego este, también el de... el que tú limpias con un hidrojet. No sé si lo recomendé aquí en el podcast, pero es un... Se llama como Power Wash. No hay una así. Déjame poner. Hidrojet Game. Como Power Wash. Creo que se llama el juego. A ver. Power Wash Game. Power Wash Simulator se llama. Miren, este juego yo lo recomiendo para toda la gente que tiene TOC, que le encanta como todo ordenadito y descargarla así con orden, con limpieza y vaina. Jueguen esta vaina Power Wash Simulator porque ese juego es increíble. Increíble, increíble, increíble. Yo no podía creer. Yo cuando vi, además que no sé ni dónde vi que existía este juego, para ser honesto. No lo recuerdo ahorita. Y me lo descargué. Dije, esto es un juego que uno limpie con un hidrojet. Y dije, no puedo creer que esto existe. Y me lo descargué como que por la curiosidad de ver cómo era el juego porque me llamó mucho la atención que existiera un juego de eso. Y simplemente no pude parar. O sea, fue una fiebre. Y además que tú empiezas y tú vas limpiando, cada misión es una limpieza. Entonces una de repente tienes que limpiar un carro, una después tienes que limpiar una moto, pero después limpias una casa, un parque infantil. Y te van poniendo cosas cada vez más peludas y más ladillas. Hay una parte que limpias como todo un... como una feria. O sea, hay una rueda de estas que gira, unas atracciones mecánicas. Es decir, tienes que limpiar toda esa vaina con el hidrojet. Y el hidrojet lo que tiene son como... cambias las puntas nada más como para que salga el agua así más dispersa o más fuerte así para limpiar las manchas que están más pegadas. El juego es fascinante. Y la última misión limpia es una pirámide entera como con una deidad y toda vaina y goza siete bolas. Y además cada vez que termines de limpiar como un segmento, la vaina te sale como un... se pone todo como... brille que ¡ping! Como que ese segmento está limpio. Es muy gratificante el juego. Sin embargo, estoy seguro que mucha gente verá el juego y dirá, pero qué absurdo y qué ladilla jugar eso. Para eso cómprate un hidrojet. Y lo peor es que es verdad. O sea, yo... Una de mis fantasías de tener una casa... Siempre he querido tener una casa y es uno de mis proyectos. Pero siempre he querido tener una casa para poder tener un hidrojet para echar hidrojet en la entrada y en el jardín. Y cada vez que la vaina se ponga medio chimba, hidrojet de una... Me encanta esa vaina. Pero lo bueno de aquí, por ejemplo, en Estados Unidos yo me quedé loco. Esto no... Lo vi la primera vez que fui a un Home Depot que es como la... La cuestión así, ¿no? La mega ferretería, ¿no? La cadena más grande. No sé cuál lo hay otra además de Home Depot. Pero yo solo voy a Home Depot. Y a mí me encanta ese como... Mi género... Uno de mis géneros de tienda favorita. La super mega ferretería. Así que tú vas y ves... Unos discos para esmeril. Puras vainas que yo no voy a usar nunca en mi vida. Discos para esmeril. Esmeril así, grande, no joda. Con un mango aquí para que piques tú. Vaina, viga. Unas pegas bien arrechas, ¿no? Como para metales. O sea, toda esa vaina me encanta que es una tienda que no necesito absolutamente nada de lo que tienen ahí. Y eso es lo que me apasiona, esa tienda. Y en Home Depot, aquí en Estados Unidos, ellos alquilan los equipos esos. O sea, tú ahí puedes ir y alquilar una motosierra. Si tú quieres cortar un árbol que te tiene la de allá en el jardín, alquilas tu motosierra. Que dices, oye, coño, qué buen servicio. Y son esas cosas en Estados Unidos que tú las ves que tienen como ese tipo de servicio. Y dices, coño, obvio. O sea, tiene... Obvio, si tú tienes dos motosierras, le vas a sacar mucha más plata. Porque el que está empeñado con comprar una motosierra va a comprar la motosierra. Pero el que realmente no necesita... O sea, siento que mucha más gente se va a atrever a alquilar una vaina de esas que a comprar una motosierra. Que tiene sentido si tú eres leñador o eres Jason, el de las películas. Pero el resto, ¿por qué tú tendrías que tener una motosierra? No tiene ni pina ni cabeza. Pero aquí tienen todo ese tipo de servicio y de idea pase billete que me parece fascinante. Es como que Estados Unidos realmente es el lugar donde salen más ideas pase billete. Y es porque todo aquí es tan caro. Eso uno lo entiende cuando vive aquí. El costo de la vida es tan absurdamente caro en Estados Unidos que tú entiendes porque aquí al bicho más bruto se le ocurre como una llave inglesa de repente. Uno dice, y a este carajo se le ocurrió. Pero el bicho es de la necesidad. O sea, es una vaina casi como evolutiva. Y por eso es una frase porque cuando tú escuchas a gente que vive en Estados Unidos que dice aquí se trabaja. Entonces hay gente que se arrecha por esa frase porque es como que dice ah no, porque entonces yo no trabajo. No es cuestión de que tú no trabajes en el país donde estás. Sino que aquí simplemente de verdad se trabaja mucho pero es por un tema de los costos. O sea, aquí la gente, por eso la gente saca vaina, licencia de realtor, el otro aprende cómo inyecta votos. O sea, todo el mundo aprende una vaina extra como para ver si se hace millonario de alguna forma, ¿no? O si no directamente compran la lotería como compré yo el otro día por primera vez un ticket de lotería porque yo en general en mi vida nunca he jugado mucha lotería porque me parece, siendo totalmente honesto, me parece súper absurdo. O sea, la posibilidad de que ganes es tan baja que no sé. Pero vi que el jackpot era una vaina así tan ridícula como 1.1, o sea, 1.100 millones de dólares que yo dije, mierda, es demasiada plata. Y me acerqué al stand donde vendían la lotería que está dentro del supermercado y le pregunté a la mujer que estaba atendiendo y que mira, ¿cómo se juega esto? Bueno, me dije, elige un número de estos de cada bloque de estos y uno aquí de este bloque pequeño aquí abajo. Entonces, pues, jugué cinco, pues, jugué uno solo. Y yo dije, bueno, nada. Entonces, jugué, me puse mis números ahí, pura locura. Y dije, bueno, nada. ¿Será que me gano ese 1.100 millones de dólares con dinero con el cual finalmente yo podría ser quien verdaderamente soy? Que eso es lo peor, ¿no? Siempre digo que la gente es boba, ¿no? Y dice, coño, él desde que ganó esos 1.100 millones cambió mucho. Él cambió mucho desde que ganó los 1.100 millones de dólares. La verdad, sí cambió. ¡Claro que cambió! ¡Claro que cambió! ¿Y qué más? Pero el punto es que y esto es una historia totalmente real que le di el ticket a Angélica y le dije, guarda esto, por favor, que si ganamos son 1.100 millones de dólares. Y Angélica dijo, ya lo voy a guardar. Esto nunca se va a perder. Y no conseguimos el ticket. Eso es un cuento tan, tan, tan Angélica. Es impresionante. O sea, pero es simplemente impresionante. Y bueno, seguramente la vaina aparece. Además son unas cosas como que finalmente aparecen. ¡Mire, mira dónde estaba! Yo supe, lo tenía que guardar aquí. Y la vaina es el ticket ganador y se venció tres días antes. Entonces, nada. Uno dice, se tiene que meter en el en la vaina esta del Suicide Watch. ¿Sabes? Cuando tú te ponen como en observación. Así tal cual. Así dice la película de Facebook, ¿no? Que yo no sé si eso es como un mito de realidad o lo puedo buscar rápidamente. Que supuestamente el tipo, el fundador de Victoria's Secret, se suicidó. ¿Es verdad que se mató el dueño de Victoria's? Que bueno que la vaina es que como el Google es predictivo, me sale, yo pongo, es verdad que se mató el dueño de, y como había buscado Power Watch Simulator, me dice, es verdad que se mató el dueño de Power Watch Simulator, Google. Y que no, no, tranquilo, hijo. No se mató nada de eso. De Victoria's Secret. Pues eso sale en la película de Facebook, pero no sé si es verdad. Dice, 11 años después de vender su compañía, Roy Raymond, al ver el nivel de éxito que alcanzó la marca de lencería que él fundó, sumado a que se encontraba en ruina financiera y familiar, se suicidó lanzándose del puente Golden Gate en San Francisco en 1993. Oye, ya hace bastante tiempo se lanzó. Para ver, ¿y cuánto fue? Él ganó. Dice, la actual propia, la marca reporta una pérdida. Para ver. Lo que quiero ver es cuánto, en cuánto la vendió. Ah, no dice. Solo habla de la... Sí. La facturaba cerca de 6 millones de dólares al año. Ta, ta, ta. Compañía decidió vender su... La vendió por 4 millones de dólares. Entonces esto creció. Y a unos niveles incoherentísimos. Dice que actualmente... Bueno, no me sale el número que hay aquí. No me voy a poner leer todo el artículo ahorita. Pero bueno, el punto es que el tipo vendió la marca en 4 millones de dólares y que si a los dos años Victoria's Secret valía, no sé, 500 millones de dólares. Y el tipo dice, ¿qué? Y yo me gasté todo esto en la periquisa en Las Vegas. Entonces, nada, bueno. No queda de otra, la verdad. Yo creo que por eso uno, sí. Creo firmemente que cualquier persona que la pegue tiene que quedarse con su vaina a no ser que ella sea absurdamente millonario. Qué sé yo. Si tú tienes una cadena de 8 restaurantes y los tuviste 20 años y ya tienes 3 casas, te fue súper bien y vienen y te quieren comprar la cadena, bueno, ahí sí. Pero cuando estás arrancando y vienen y te quieren ofrecer, creo que ahí la gente tiene que confiar en su proyecto y seguir cegado porque si no, no lo hubiesen logrado y si no, no los estarían intentando comprar. ¿Qué era lo otro? En fin, estaba hablando de nuevo del señor del chip y que bueno, nada, le pusieron el chip y el bicho lo que hizo fue lanzarse del Civilization toda la noche. Y me imagino que también podrá haber visto porno tranquilamente porque cuando estás paralizado no le vas a decir a tu mamá o a tu amigo que mira, métete ahí en Pornhub, búscame, búscame, coño, me da pena decirte lo que me gusta. No vale, dime, yo lo pongo, aquí estamos para ayudarte. No, no, me da pena. Vamos a jugar a ajedrez. Entonces se queda triste. Ahí estuve leyendo que hay unas polémicas con un perro en el ladrándurismo. Hay polémicas con Neuralink. Yo esto no lo sabía, pero dice que la compañía generaba una importante controversia en los últimos años debido a las preocupaciones en torno al tratamiento de los animales utilizados en sus ensayos prehumanos. Dice que un informe de Reuters de diciembre del 2022 citaba documentos oficiales y entrevistas con más de 20 empleados pasados y presentes en Neuralink y afirmaba que los experimentos de la empresa habían provocado la muerte de 1.500 animales, incluidos monos, cerdos y ovejas desde el 2018. O sea, que esto se podría acuñar la frase más asustado que mono en Neuralink, porque eso es tan listo. Oye, 1.500 son muchos animales. Es demasiado. 1.500 y desde el 2018, oye, matan para ver. Para ver cuántos anuales. 1.500 y son 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos a ver hasta 23 entre 6. Son 1.500 ya. Disculpen. 1.500 entre 6. 250 anual. Imagínate. Es mucho. Oye, se le murían todos los animales. Qué impresionante. Esto es una conversación de estas éticas clásicas de que, o sea, porque obvio hay gente que dice coño, está mal que usen los animales para los experimentos, pero bueno, ¿qué van a usar? O sea, personas. No pueden usar personas. Tienen que usar animales y lamentablemente el tema es cuando los usan, porque siento que, por ejemplo, si hay protocolos para cuidar que el animal, pero es que también, o sea, el animal va a sufrir porque están haciendo un experimento horrible con él. Entonces, como, esos son sacrificios que el humano hace para poder seguir yendo hacia adelante. Es como estas cosas que, evidentemente, es feo, está mal, es horrible que hagamos pasar por ese sufrimiento a los animales, pero por otro lado, es como ha avanzado muchas cosas de la ciencia y de la medicina y de todo tipo. Entonces, es como, es una vaina bien chimba, pero bueno, ¿qué se le hace, no? Monos, cerdos y ovejas usaban, para ponerles el chip. Leí también que habían usado una pega como para cerrar los cráneos de los monos y esa pega los mató, o sea, como que fue un desastre. Y también leí que como que la institución reguladora de esta como que les pasó muchas cosas así porque era una empresa muy importante. No sé qué tanto habrá de cierto en eso, ¿no? Es que volvemos siempre al mismo tema, o sea, es como mandar a monos y perros para el espacio, entonces, claro, siento que quizás lo que hay que mandar es como animales que estén menos conscientes de ellos mismos, ¿no? Como mandar un, no sé, un pez, ¿no? Para el espacio, como para decir, pero es que no, necesitas un mono, una vaina que transmita más o que pueda, yo no sé si esos monos les habrán enseñado a usar la radio para que ellos pudieran hablar por radio, pero no sé, siento que hay distintas cosas ahí pasando. Miren, otra noticia que me gustó y que me llamó la atención fue que los reclusos de Nueva York demandaron, demandan como a la ciudad para ver el eclipse solar después de que el Estado ordenara el cierre de las cárceles. Entonces, dice, los reclusos de Nueva York están demandando al Departamento Penitenciario del Estado por la decisión de cerrar las prisiones durante el eclipse solar del próximo lunes. Dice, la demanda fue presentada el viernes en un tribunal federal en el norte del Estado de Nueva York que argumenta que el cierre viola los derechos constitucionales de los reclusos a partir de su fe al impedirles que participe de un evento de importancia religiosa. Dice, los demandantes son seis hombres con diversos orígenes religiosos están encarcelados en el centro correccional de Woodburn en Woodburn. Entre ellos se encuentra, escuchen esto, un bautista, un musulmán, un adventista del séptimo día, dos practicantes de la santería y un ateo. Entonces, esto parece como un chiste de esos viejos de un musulmán, un cristiano y un ateo entra en un bar. Tal cual así parece esa demanda. Además, ¿qué grupo? Un bautista, un musulmán, un adventista del séptimo día, dos santeros, ¿por qué no? Y un ateo. Me encanta el ateo metido en el pedo también. Y dice aquí, un eclipse solar es un fenómeno natural poco común con un gran significado religioso para muchos. Dice que se lee en la denuncia señalando que los pasajes de la Biblia describen un fenómeno similar a un eclipse durante la crucifixión de Jesús. Mientras que las obras sagradas islámicas describen un evento similar cuando murió el hijo del profeta Mahoma. Entonces, ahorita todo el mundo tiene eclipse, ¿no? Digan que quieren ver el eclipse y ya. O sea, que es más bien un derecho humano que es como que, mira, no importa qué crimen haya cometido yo, déjame ver el eclipse. O que decían así, mira, toda la gente que está en el pabellón de máxima seguridad, porque son los que están en el máxima seguridad porque fueron los que hicieron la vaina más horrible, no pueden ver el eclipse, todos los otros salgan al patio a ver el eclipse. No, bueno, a mí me agarraron porque soy dealer, está vendiendo marihuana. Bueno, coño, deja que ese carajo vea el eclipse, por Dios. No, que yo le di un coñazo a un carajo, me metieron preso tres meses. Bueno, vea el eclipse, qué tanto. Algo interesante de la noticia es que el único que había recibido permiso para ver el eclipse fue el ateo, pues dice que la demanda firma que uno de los demandantes nombraba el ateo recibió un permiso especial el mes pasado para ver el eclipse utilizando gafas que le proporcionaría el estado, pero eso fue antes de que se emitiera el bloqueo de todo el sistema. Entonces, fíjate que el ateo era el único que había pedido permiso para ver el eclipse y se lo habían dado. Bueno, me alegra porque todo el mundo le tira mierda a los ateos siempre y los ateos no tienen la culpa de ser ateos y lo digo como ateo que soy. Pero el punto, bueno, de nuevo, es una discusión si ustedes creen que ellos deben ver el eclipse, no deben ver el eclipse, en fin. Si pasó realmente que había un eclipse cuando estaban ¿cómo se llama? Crucificando a Jesús tuve que hacer el gesto del clavo y el martillo para recordar la palabra, qué absurdo. Por cierto, tengo ganas de ver de nuevo La pasión de Cristo. El otro día me dijo mi mamá que había leído no sé dónde, yo creo que eso es un fake news de que la película no estaba disponible en ningún lado. La pasión de Cristo está disponible, está en YouTube, ah no, está en VIX. Ah, en VIX está, bueno, ahí está disponible la película. Y también se puede rentar por Amazon Prime Video para ver cuánto cuesta rentarla. Ah, no, te tienes que suscribir a VIX. Bueno, creo que esto también se puede comprar por Apple TV. Yo siempre, cuando uno no consigue una película, a lo mejor yo siento que es rentarlo por, a ver, La pasión de Cristo para ver cuánto cuesta. Aquí está, también disponible en Apple TV. Está disponible para rentar por 4 dólares y comprar por 8. Si eres fan de La pasión de Cristo te la puedes comprar por 8 dólares. Bueno, por 8 dólares que después los carajos y que no, actualizamos los servidores, ya todas esas películas no las tienen. Bueno, pero yo la pagué, claro, pero eso era con los servidores viejos. Me imagino que también se puede comprar en Blu-ray esta película. Pero el punto es que me provocó verla de nuevo. Mel Gibson hizo unas buenas películas, o sea, yo no sé, él creo que no es el director del Patriota, ¿no? De Patriot. Creo que no. Creo que es otro director. Roland Emmerich, el director del Patriota. Ese también es famosísimo. ¿Qué hizo él? Ah, Día de la Independencia, claro. Peliculón. Bueno, Mel Gibson tuvo una época muy buena de películas, de Corazón Valiente, Corazón Valiente, por ejemplo, una película que vi hace no mucho y me gustó mucho. No me gustó tanto como cuando la vi las primeras veces que la vi siendo creo que prácticamente un niño y me encantaban por el pedo de coño, batalla, y eran vainas estas cortadas en brazos, unas batallas bien arrechas tiene Corazón Valiente. Y la vi hace poco y me gustó bastante, pero más me gustó Apocalipto, que la volví a ver también, que yo creo que lo he contado. Yo vi Apocalipto, yo la compré en un DVD pirata y no tenía subtítulos. Y como en Apocalipto, si no me equivoco, Mel Gibson la hizo después de La Pasión de Cristo y La Pasión de Cristo era una de estas intensidades que se habla en arameo la película y todo el mundo habló en arameo, entonces vámonos con arameo y subtítulos y arameo y subtítulos y vámonos. Entonces Apocalipto es lo mismo que hablaban como en Mexica, no sé qué idioma hablan ahí en esa película y yo pensé, como no tenía subtítulos en la película, yo pensé que era como una intensidad de Mel Gibson así de que tuvieses la película así en Mexica sin subtítulos ni nada y entendieras como por el contexto y lo que estaba pasando y me la vi completica sin subtítulos en Mexica y la gocé una bola pero claro, pero fue casi una experiencia como medio experimental y después un día así veo que la habían puesto en Netflix qué sé yo y vi que la vaina tenía subtítulos y dije no vale, qué huevón soy yo esta cosa era que no me vino con subtítulos y me pareció tremenda película Apocalipto es que Mel Gibson es un tipo que sabe su vaina y hay una película de él que se llama Paycheck creo que se llama Paycheck no vale y Kevin Affleck Payback Payback Mel Gibson para ver Revancha esa película Payback que es de 1999 con Mel Gibson demasiado arrecha esa película pero absurdo eh déjame ver quién será el director de esa película Brian Helgeland a mí me encanta internet muy database yo puedo estar horas metido ahí y quién es el director de tal y quién habrá editado esta película y quién la habrá producido y cuáles serán las curiosidades de la película o sea soy como un nerd con estas vainas eh pero a qué íbamos con eso a nada que me provocó ver la pasión de Cristo eso significa la voy a ver en estos días eh otra noticia que me me causó mucha gracia solo el titular y lo quería compartir con ustedes es que fan fan de Taylor Swift demanda a Delta Airlines después de ser agredida sexualmente por un mecánico en un vuelo entonces yo dije o sea pero ya va en serio y me metí y sí es así 100% era una mujer que estaba regresando a un concierto de Taylor Swift y fue agredida sexualmente por este mecánico pero es impresionante que el titular diga fan de Taylor Swift solo para poner a Taylor Swift en el titular o sea es una cosa y esto es Business Insider que es una película es una película una página relativamente seria Business Insider si no me equivoco es de Jeff Bezos si no me equivoco pero la verdad no estoy 100% seguro eh pero ya lo hemos hablado aquí en el en el podcast yo digo lo hemos hablado porque soy yo solo lo he hablado de que el periodismo está en una etapa muy oscura la verdad y es culpa de de como se mueven los medios ahorita y como se mueven las visitas y como se mueve el mundo o sea tú ya ves es impresionante bueno el otro día me salió una como una noticia como medio promocionada dentro del Google News que era un artículo del New York Times de como la sección de Real Estate y era literalmente una parte del New York Times donde estaban vendiendo unas casas caras y que casas bellas de más de 2 millones de dólares estaban las casas así pero era para que las compraras ya hasta el New York Times está de realto ya la vaina se ha ido para la mierda a otro nivel y ellos están viendo como capitalizan su vaina no la no la hallan y y es todo parte de este cambio de los tiempos de es como yo siento que es un poquito como funcionaba el cable antes que yo lo notaba porque hacían estas preventas de todos estos canales grandes para Latinoamérica AXN E-Entertainment Television FX en fin Discovery Channel Discovery Travel en fin todos los canales estos que tú veías en cable cuando hacían la preventa que yo llegué a ir a más de una preventa de esas si no me equivoco pero recuerdo una en en Playa del Carmen que por cierto es el hotel más arrecho donde me han hospedado en mi vida y yo tenía un show al día siguiente de ese evento y llegué ponte a México algo así como a las 4 de la tarde llegué directo al hotel o sea para dejar mis cosas mi maleta y mi cuestión y ponerme un traje para el evento y llegué la habitación era simplemente espectacular así gigante y tenía como una sala con una terraza y una escalera que iba directamente a una piscina privada tuya que tú también a través de esa piscina conectabas con una piscina gigante y conectaba todo el resort una vaina arrechísima no recuerdo el nombre del hotel pero era una vaina espectacular y yo recuerdo que el evento era ponte toda la noche después era como que igual la clásica curda después del evento y yo salía al aeropuerto a las 2 y media de la mañana una cosa así o sea yo no disfruté esa habitación y eso fue muy triste para mí sobre todo porque recuerdo que el evento y la pre-venta duraba como 3 días y yo como tenía este show solo podía estar eso una noche bueno son de esas cosas y recuerdo que es al punto al que iba que tú ves que muchas veces esos canales ya estaban como medio medio quebrados como que ya mucha gente no los estaba viendo les estaba yendo mal y ellos igual tenían siempre su slot publicitario full con marcas grandes vaina coca cola mcdonald's lo que tú quieras y yo siempre me quedaba pensando como que coño como tienen esos clientes tan grandes si son canales que están como entregando malos resultados y tú después veías que todo eso estaba siempre como cuadrado en automático como que mira las marcas grandes invierten en estos canales que son los grandes y si el canal se está yendo para la mierda la marca igual tiene su partida de no sé tantos miles de cientos miles de dólares para publicidad en ese canal y en todo caso bueno quitarán un poquito de aquí lo podrán allá pero es como que se mueve no sé ni cómo explicar lo que quiero decir que es lo peor pero se mueve todo entre una rosca donde a veces una vez que entras ya el billete es como medio automático como que empieza si ya tú ya eres AXN ya bueno tú eres tú recibes boom un bloque de publicidad es para ti porque ya eres AXN algo así este pero después todos esos canales se fueron para la mierda lo otro que salió y también les iba a comentar es que salió la lista bueno salió la lista Forbes de todos los años con todos los billonarios y los billonarios dentro del mundo del entretenimiento y los billonarios chinos y los billonarios de monte carlos y los billonarios bajitos los altos y salió la lista de las celebridades más ricas del planeta y me gustó la lista del número 14 está taylor swift que tiene 1.1 billones de dólares con 34 años que dura fíjense este dick wolf que yo no sabía quién era es el creador de estos programas tipo law and order y fbi tiene 30 años de carrera en televisión tiene 1.2 billones 77 años de edad imagínate la cantidad de billete que se hace si creas algo como law and order que lo ve todo el mundo y por cierto esos son los shows una vez leí que más se ven realmente en Estados Unidos tipo en CSI ese tipo de show es lo que realmente más se ve o sea de repente la gente está hablando mucho más de Game of Thrones pero lo que está viendo todo el mundo es estas vainas como clásico de que consiguen un cadáver y tienen que encontrar al asesino número 2 está Magic Johnson que tiene 1.2 billones de dólares dice que no es por lo que ganó siendo jugador sino es por las inversiones que hizo con ese dinero dice que tiene acciones en los Washington Commanders en los Angeles Dodgers y en el equipo femenino de la NBA Los Angeles Parks y tiene también en un equipo en Los Angeles Football Club también de la MLS LeBron James 1.2 billones de dólares parecido también a Magic Johnson o sea ha hecho mucho dinero con su carrera ya él está en una época en la que los atletas ganan muchísimo más pero también mucho de su dinero lo ha hecho invirtiendo es uno de los socios de los Red Sox de Boston tiene socio de Liverpool es socio del equipo de la NHL de los los pingüinos de Pittsburgh imagínate me entero que existe ese equipo Tiger Woods está de 10 1.3 billones bueno una locura lo de Tiger Woods creo que en gran parte ha sido por publicidad Rihanna bueno ya todo el mundo sabe lo multimillonario que es Rihanna tiene 1.4 billones no se dice billones se dice millardos la verdad pero digo billones cuando uno hace una de esas traducciones erróneas Tyler Perry que es este brother que que hace películas y programas de televisión y toda vaina tiene 1.4 billones de dólares Peter Jackson este me sorprendió el director del señor de los anillos tiene 1.5 billones de dólares y dice que gran parte fue porque vendió la que era su su compañía de efectos especiales que se llama Weta Weta o Weta Digital y la vendió a Unity Software en el 2021 por 1 billón de dólares en cash y acciones impresionante Kim Kardashian 1.7 billones también hecho en gran parte por sus líneas de maquillaje y ropa y todas las vainas que sacan JC 2.5 billones Oprah Winfrey 2.8 billones Oprah Winfrey es multimillonaria desde que yo tengo memoria Michael Jordan que tiene 3.2 billones dice que gran parte se lo debe a la movida de comprar los Charlotte Hornets que los compró por 175 millones y vendió como su parte del equipo o el equipo por 3 billones de dólares o sea por 3.000 millones de dólares la mega partió y en el tope de la lista en el puesto 2 y 1 de las personas más ricas del entretenimiento el 2 es Steven Spielberg con 4.8 billones que él es billonario desde el año 1994 cuando pegó todos los hits Tiburón Jurassic Park que la sacaron creo que en el 94 y la lista de Schindler dice que dice yo soy un gambler o sea un jugador un apostador yo no he tomado un salario en más de una década dice yo negocio un porcentaje de las ventas de mis películas entonces dice que bueno que así es que ha hecho billete que jode claro tiene todo el sentido y George Lucas es la persona más rica del mundo del entretenimiento con 5.5 o sea 5.500 millones de dólares y dice que gran parte de eso lo hizo con la venta de Lucasfilm a Disney que le dieron 4.000 millones de dólares en cash y en acciones que puta locura fíjense el billete que puede llegar a ser un director o sea en la lista hay 3 directores de cine o sea está Peter Jackson y en el tope están Steven Spielberg y George Lucas evidentemente son unos casos muy muy específicos de gente que la ha partido mucho mucho pero siento que sobre todo en el caso de George Lucas es el que me parece más más impresionante porque George Lucas más allá de ser un tipo que es un tremendo director y un tremendo guionista es un visionario porque si ustedes ven este documental que está en en Disney Plus que se llama si no me equivoco Light and Magic déjenme buscarlo documentario sí Light and Magic está en Disney Plus es una 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 serie documental son seis episodios estoy viendo aquí que trata de como la la división de efectos especiales de Lucasfilm porque lo que pasó y ahí lo explican muy bien en el documental pero rápidamente es que cuando a él le aprueban a George Lucas el presupuesto para hacer Star Wars él no no existía una compañía de efectos especiales a la que tú contrataras para darle la película tipo mira me salió esta película que es en el espacio esta compañía la Matera la Matera VFX va a hacer todos los efectos especiales las naves los rayos los muñecos los monstruos toda vaina eso no existía en el momento o sea él lo cuentan ahí que si él necesitaba hacer algo todo era contratando a artesanos que eran buenísimos haciendo esas cosas entonces había un tipo que pintaba unos fondos arrechísimos entonces si tú querías fondos tú llamas a ese tipo para que te pintara los fondos había un tipo que era un genio con el stop motion y haciendo los monstruos y había los monstruos y había hecho los monstruos de tal película y tal película y tal película ok ese era el de los monstruos había uno que era un genio haciendo naves espaciales y las dibujaba y las diseñaba y las construía arrechísimos entonces él se dio cuenta que no existía que era básicamente un espacio que estaba totalmente vacío y él fundó su compañía creo que la compañía no sé si es Lucasfilm o Light and Magic pero bueno él funda esta compañía de efectos especiales en la cual básicamente él contrata a ese tipo al que hace los monstruos al que dibuja los fondos al que hace las naves espaciales y a cada uno de esos tipos los pone como jefe tú vas a ser el jefe del departamento de los monstruos tú vas a ser el jefe del departamento de las naves especiales y los vehículos que vamos a hacer para la película y tú vas a ser el jefe del departamento de dibujar todos los fondos de la galaxia y de cuando están todos los soldados en fin y esa empresa evoluciona y se convierte en este monstruo de los efectos especiales que hacen los efectos especiales de cantidad de películas pero me llamó mucho la atención cuando hablan de Poltergeist que dice que al final como esto es como un túnel que está abierto como a otra dimensión algo así hay una parte que la casa implosiona entonces ellos hablan de que cuando leen en el guión y que implosiona y dicen nunca hemos hecho esto porque explosión eso ellos lo hacían facilito pero y hacen lo que hacen es que construyen toda la casa para el que haya visto Poltergeist construyen toda la casa en una maqueta de una representación a escala y la hacen como de madera balsa y ponen como unos nylons a cada punto estructural de esa maqueta que van todos a un punto central que está debajo escondido de donde está la base de la maqueta entonces cuando hacen la implosión ellos jalan todos esos nylons y la vaina se trae toda la madera balsa así la jala toda completa como para un hueco y ellos ahí claro le meten el efectico de la luz o una vaina así pero es impresionante lo arrecho que queda y como son unos genios y te das cuenta de que claro de que un tipo que tiene la visión más allá de crear Star Wars de mientras está creando Star Wars darse cuenta de este vacío que hay en el tema de una compañía que haga solo efectos especiales y además hablan el documental de los esfuerzos de George Lucas para que se crearan máquinas de edición que pudieran cortar en computadores y que no tuviese que usar la manivela no sé cómo es que se llama la moviola no recuerdo cómo es que se llama el aparato con el que editaban que era así como fotograma por fotograma muy 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 recomendado ese documental yo me lo gocé exquisito entonces esa es la recomendación del día así que dicho eso les recuerdo rápidamente que me van a estar presentando en Chicago con noches en Chicago este 25 de abril Miami noches en Miami el 26 de abril también recuerden que ya está en mi canal de youtube disponible el último episodio de noche en Miami el episodio 8 el 27 de abril estaré en Orlando tercera función de noche en Orlando y el 17 de mayo de nuevo en Miami con noches en Miami consiguiendo todo esto en ledvarela.com luego Puerto Rico Seattle Europa Latinoamérica todo en ledvarela.com se les quiere mucho nos vemos pronto bye en el próximo episodio Amén.